Hola, yo soy Lourdes Rojas, participé en la Jornada Mundial Madrid 2011, viví una experiencia super linda con el Papa Benedicto y me llevo muchísimo porque él nos dijo que hemos vivido una aventura juntos. Hola, mi nombre es Shirley Maldonado, participé en la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013 a través de Papaboy Paraguay, fue una experiencia maravillosa que me quedó la vigilia con el Papa Francisco. Hola, mi nombre es Juan Emilio, tuve la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de Gracuaya en el 2016 con la delegación de Papaboy Paraguay y fue una experiencia maravillosa pisar la tierra de Juan Pablo II, que fue el creador de esta gran locura que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Hola, soy Oscar Guadarín, realmente Papaboy comenzó con la vigilia en Dolbergasa, en Roma en el año 2000, justamente en los diarios italianos apareció que los Papaboy, los voluntarios de Obama estuvieron 2 millones de Papaboy en Roma. Estuve a partir de la Jornada de París del año 2017 hasta Cracovia, toda la jornada y nos estamos preparando nuevamente como grupo para ir a Panamá, o en Camila. Hola a todos, soy Cristian Arza Mendia, soy músico católico de Paraguay y estamos muy contentos por estar por tercera vez participando, representando a la música católica paraguaya en una jornada mundial de la Comunidad. Y vamos a estar ahí con la familia Papaboy, así que esperamos verte para compartir esta alegría y la alabanza. Nos vemos, ven Camila. 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 ¡Buen camino!